Hola a todos, ¿qué tal? Soy Marisa y hoy vamos a hacer una receta nueva con nuestra tenomis. Vamos a hacer unos callos con garbanzos, que ahora con el fresquito los platos calientes apetecen mucho, ¿verdad? La receta la tenemos en nuestro planificador de Cookidoo, en la plataforma de Cookidoo, ¿vale? Y necesitamos, a ver, os digo, la receta es para 6 personas, ya sabéis que siempre las hago para 4 cuando las hacemos para 6, os lo digo, ¿vale? Bien, necesitamos 50 gramos de aceite de oliva, nosotros pondremos menos, ya sabéis que siempre recortamos el aceite, 150 gramos de cebolla en trozos, 50 gramos de puerro, 50 de pimiento rojo, 100 del verde, 4 ajos, 1 cucharadita de pimentón picante, 200 gramos de tomate, sal, pimienta, 500 o 600 gramos de callos cocidos y escurridos, aquí podemos utilizar los callos naturales, los blancos de toda la vida, o yo he cogido una bandejita de estas que ya vienen preparadas, también se pueden utilizar, ¿vale? Y necesitamos 330 gramos de agua y pastilla o caldo de carne, y 400 gramos de garbarzos ya cocidos, escurridos y todo eso. Bien, vamos a empezar a cocinar y nos dice que pongamos en el vaso 50 gramos de aceite, nosotros pondremos 40 porque ya sabéis que siempre ponemos menos aceite del que nos pide la receta, a mí personalmente me parece que llevan mucho aceite en las recetas de terapia. Siguiente, la cebolla, el puerro, que se nos queda por ahí, el pimiento rojo, el pimiento verde, los 4 ajos y tapamos. Siguiente, 4 segundos, velocidad 5. Vamos a trocear todo. Bien, esto es como os digo siempre, que os gusta más troceado, lo ponemos más, ¿vale? Bien, manteniendo el cubilete en la tapa, 15 minutos, 120 grados, velocidad, velocidad, cuchara. Vamos a hacer el sofrito. Bien, pues ya está. Le añadimos una cucharadita de pimentón picante. Ponerle pimentón picante, una cucharadita, así. Tampoco quiero que pique mucho porque si no luego el peque. Tapamos. Un minuto, 120 grados, velocidad, cuchara. Vamos a rehogar el pimentón. Bien, ya lo tenemos. Vamos a añadir el tomate. 200 gramos de tomate. Nos han faltado 3, 3 gramos. No he calculado bien. Una cucharadita de sal. Un pellizco de pimienta molida. Vamos a ponerle un pellizco de pimienta. Siguiente. Tapamos. 5 minutos, 120 grados, velocidad, cuchara. Vamos a rehogarlo todo. Bien, le damos al siguiente y nos pide los callos. Aquí nos pide los callos cocidos y escurridos, suponiendo que son callos de los blancos al natural. Nosotros le vamos a poner estos. A ver. Es que los había metido un poquito al microondas por si se derretía la salsa, pero al final digo, va, para qué. Así. Caldo de carne o agua, 330 gramos. Pastillita de caldo de carne, ¿vale? Ahora nos dice que sobre la tapa, en lugar de cubierta pongamos, o el cestillo, sabéis que es para evaporar. Podemos poner la tapa antisalpicaduras. La ponemos. Que no tenéis tapa antisalpicaduras, el cestillo. Cualquiera de las dos cosas nos sirve. Nosotros, cuando tenemos la tapa, vamos a aprovechar la tapa. Esto es para que salga bien el vapor, pero no nos salpique, no nos manchemos, no nos quememos. 15 minutos, 100 grados, giro inverso, velocidad cuchara. Ya sabemos que al ser cocina guiada, el giro inverso se pone solo. No tenemos que ponerlo nosotros, ¿vale? Bueno, pues vamos a cocinar nuestros callos. Bien, pues ya está. Ahora nos dice que añadamos los garbanzos. Vamos a poner los garbanzos. Ya cocidos. Siguiente. Tapamos. Ahora sí, con el cubilete, ¿vale? Siguiente. 5 minutos, 100 grados, giro inverso, velocidad cuchara. Vamos a cocinar los garbanzos. Bien, pues ya está. Ya lo hemos terminado. Dice que pongamos en una sopera y sirvamos. Vamos a ver, ¿qué tal? ¡Qué pinta! A ver. Vamos a ponerlos aquí. Retiramos. Así. Qué bien huele. Mirad. ¿Veis qué pinta que tiene? Qué ricos. Pues nada, ya habéis visto qué prontito y qué fácil preparamos un plato calentito para el frío que tenemos ahora con nuestra Thermomix. Unos callos con garbanzos riquísimos. Y nada, que os animéis a hacerlos, ¿vale? Bueno, como siempre, recordaros que subimos un vídeo nuevo al canal cada día, que os suscribáis, que le deis a me gusta, comentarios. Voy a deciros una cosita. Yo normalmente los vídeos a YouTube los subo desde el móvil. Vosotros sabéis que cuando comentáis, a mí me gusta contestaros a todos. Porque creo que es mi obligación, no mi obligación, sino que yo me siento bien, ya que os molestáis en ver los vídeos y en comentar, pues yo creo que lo menos que puedo hacer por vosotros es contestaros a los comentarios. Y si os dais cuenta, los contesto todos. Pero hoy, en lugar de subir el vídeo desde el móvil, lo he subido desde el ordenador. Y en el ordenador me ha salido que tenía comentarios sin leer. Y a mí me ha extrañado porque, ya os digo, que los leo y os contesto. Bueno, pues tengo comentarios de hace seis o siete meses que yo luego los he buscado en el móvil y en el móvil no me salen. Entonces, claro, no os puedo contestar porque son muchos comentarios. He contestado algunos, pero os digo, yo os leo siempre si me salen. Porque ahora me he dado cuenta que hay algunos que no me salen. Si hacéis algún comentario que es alguna duda o alguna pregunta y veis que no os contesto, volverlo a mandar. Porque quizás es que pasen lo que, con los que he visto en el ordenador, que a mí en el móvil no me salen, volverlos a mandar. Alguna vez saldrán. Me imagino que los podré leer. Vale, pues eso, que sigáis comentando, que yo sabéis que os leo, pero hoy me he dado cuenta de eso. Digo, pero qué cosa más rara. Digo, si yo los leo y contesto todos. Pues tenía comentarios sin leer y sin contestar, ¿vale? Perdonad a las que os haya tocado un comentario de esos, ¿vale? Pues eso, que comentéis. Me da igual que sean recetas, consejos, sugerencias, lo que queráis. Ya sabéis que aceptamos todo, ¿vale? Venga, chao. Gracias. Gracias.